No queremos seguir pariendo más hijos para perderlos en una guerra injusta. Esa paz no solamente nos complica a nosotros como firmantes de un acuerdo, sino a toda la sociedad. Más allá de que se dé el diálogo es el compromiso real, la voluntad política real de la construcción de una paz que quedó a medias. La manera de construir paz es dándole una oportunidad. Hoy en día además se habla del acuerdo de paz colombiano como quizás uno de los acuerdos de paz más influyentes jamás firmado. El legado más importante ha sido hacer valer los derechos de las víctimas como centro de nuestro trabajo y como epicentro del acuerdo de paz. Más de 50 años de nuestra historia reciente han estado marcados por la guerra, pero surgió una esperanza de paz que vale la pena defender para cicatrizar las heridas, evitar que regrese la tragedia y avanzar en el desarrollo social liderado por las mujeres colombianas. 2.2 billones de pesos para arreglar qué hicieron con esos dineros. Para mí la Procuraduría es que le brinda apoyo a aquellas personas que lo necesitan. En la Procuraduría Ciudadana estaremos vigilantes en contra de la corrupción, con acciones enérgicas en defensa de los derechos de los colombianos. En este programa les compartiremos los resultados de la audiencia convocada por la Procuraduría Ciudadana para abordar los desafíos de la implementación del acuerdo de paz desde la voz de las mujeres en el territorio. Porque en la construcción de un país alejado de la guerra, todos tenemos que ver. Cuando ya llegamos acá, pues vieron de que iban aquí, iban a haber unos módulos ya construidos, como una especie de campamento a lo que nosotros estábamos acostumbrados. Cuando nosotros llegamos acá, esto era un solo pantanero. No había donde uno los hace. Veníamos con, había madres que traían sus hijos, madres embarazadas, personas ya de edad que necesitaban cuidados especiales. Y que debido al proceso se recogieron para que todos estuvieran ahí como al pendiente de lo que pudiera pasar. Que no fuera a quedar por fuera de nada de lo que contemplaba este proceso. Y pues llegamos acá y la verdad lo que nos tocó fue ponernos a construir el campamento, como lo llamamos nosotros. Mi nombre es Julieta Paula Villacerón, hago parte aquí del ETCR, estoy en el proceso de reincorporación. Y pues vivimos acá ya desde el 2017. El impacto que ha habido en las comunidades, pues ha cambiado. Ha cambiado porque pues ahí amigajas del gobierno han hecho llegar algunos beneficios que a la comunidad también les pertenece por estar nosotros acá. Y por lo de los acuerdos, que como el acuerdo no fue solamente firmado para los combatientes, los que estuvimos en el monte, sino que fue generado para todos. Apostarle a la paz vale la pena, porque al evitar que el conflicto armado genere nuevas víctimas, el dolor del pasado sigue transformándose en fortaleza. Impulsado por el compromiso de todos los sectores sociales en el desarrollo de Colombia. Pero lograr ese objetivo todavía requiere retos enormes. Sí, nosotros soñábamos con, por ejemplo, de estar aquí, de que nos llegaran los proyectos productivos, a cada uno nos dieran una vivienda digna, como está escrito en los acuerdos, un pedazo de tierra para nosotros trabajar, que nos dieran posibilidad a un acceso de salud para nosotros y para la comunidad, que lo del estudio también se elevara un poco más la calidad, que se hiciera una ciudad en medio de este corregimiento en donde nos encontramos. O sea, nosotros soñamos de que los beneficios sean para nosotros y también para la comunidad. El segundo informe sobre la implementación del Acuerdo de Paz presentado al Congreso de la República por esta Procuraduría Ciudadana reveló que hasta marzo de este año solo el 60% de los compromisos pactados en el Plan Marco de Implementación se han cumplido. Ha tenido sus cosas buenas y uno puede decir que todo puede ser negativo, pero en lo que tiene que ver ya como en otras fases, porque en lo que tiene que ver con el acuerdo, eso no hay recuperación. Ya por diaparte, ya que son como líneas transversales que ya no son oportunidades que nos han salido a nosotros, pues ya como el reencuentro con la familia. O sea, yo llamo el reencuentro con la familia porque ya tenemos como más, o sea, una relación más cercana, porque antes era muy lejana, cada año, cada dos años, cada tres años que uno se daba cuenta de la familia, ahorita pues ya la tenemos ahí más juntica. Y pues lo otro es que también nos encuentra como confortante saber de que hoy los campesinos nos dicen, bueno, ustedes están en este proceso, ellos saben de que el cumplimiento ha sido fatal, pero para nosotros ha sido bueno porque no tenemos ahí la zozobra de una balacera, de un helicóptero, de muertos, de heridos, de desplazados. Entonces, de cierta manera, uno me dice, bueno, para algo ha servido este mal proceso. De los 156 planes aprobados para la reparación colectiva, solo 2% culminó el proceso de ejecución. La ventaja que hemos tenido ya de tener una vida pues más, como más afuera, como ya más libre, de cierto modo de decirlo, pues ha sido que hemos tenido la oportunidad de realizar y de hacer como un tejido social entre lo de las comunidades. Por ejemplo, crear asociaciones, tener contacto con personas que, personas y organizaciones que en el momento nos están ayudando. Primero es una oportunidad y un reto, porque nosotros no estamos acostumbrados a manejar ese tipo de proyectos, que el proyecto a piecicola, que bueno, proyectos de los que tenemos acá. Y pues es un reto porque nosotros no tenemos como la capacidad y la experiencia, pero con el transcurrir de los días, la necesidad es que nos ha prácticamente pues como llevado a ese método, pues nos ha hecho expertos, nos ha hecho expertos. Y además pues es importante porque se siente uno bien al saber de que las comunidades lo apoyan a uno y de que están ahí enseñándole. O sea, el impacto que se crea es a nivel de toda la comunidad, de las veredas, porque por ejemplo dicen, ve, en el campamento del oso hay pescado, hay tilapia. Uy, qué chévere que en la vereda del oso los combatientes estén allí haciendo este proceso. Entonces pues es algo de que la comunidad pues viene, compra. Entonces hay una forma más de, como de relación. La Procuraduría encontró que de 3 millones de hectáreas destinadas para las víctimas del conflicto armado, como parte de la Reforma Rural Integral, apenas 8.230 fueron adjudicadas. De los proyectos productivos, primero que todo ha sido autogestión, porque aquí por el lado del gobierno no nos ha llegado nada, así como la implementación tal de los acuerdos, no. Todo ha sido por organizaciones que tienen que ver con la, aquí dentro del departamento y con otras organizaciones internacionales. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto de piscicola que es de tilapia, pues apenas estamos como en el proceso de desarrollo porque eso es, mejor dicho, eso es práctica y además son vidas de pececitos que tienen que estar uno muy al pendiente. Este proyecto ha sido liderado por las mujeres, por una asociación de mujeres, la asociación se llama Somaproso, es una asociación de mujeres pero también tiene la vinculación de hombres, pero igual la directiva se compone por mujeres, la directiva es de mujeres. Y hay un proyecto de evanistería que también fue dado por el PNUD y también financiado por la ONU, que la ONU también nos ha ayudado en algunos materiales primarios que se necesitan para el arranque de eso. Y pues ya hoy en día tener como esa libertad y como cierta tranquilidad de uno despertar y lo primero que ver uno al rincón es un hijo, pues es algo que lo motiva a uno a pararse y a decir, bueno, vamos a pararnos porque tengo que hacer el desayuno y la huepanela a mi hijo, ¿sí? Y aparte de eso tengo que proyectar, me tengo que pues mirar que en el día a día llegar a avanzar para que esto sea cada día mejor, que vaya mejorando. Nosotros construimos hoy un país desde aquí, de los siete seres, con la vinculación y el compartir con las comunidades. Vamos a bajar la guardia, vamos a seguir en la lucha y en la construcción de la comunidad. Hay que creer en los reincorporados porque nosotros estamos dando muestras en la práctica. La Procuraduría es como ese seguimiento para que se cumplan las para que se cumplan los compromisos, los acuerdos que se lleguen. Y es el que está fiscalizando ahí que las entidades pues se hagan lo que deben de hacer. Que si no hay verdad y si no hay reconciliación, como se ha repetido muchas veces, pues aquí no va a haber paz. Son muchos los caminos que hemos pavimentado, caminos que no existían además de interacción con la ciudadanía. Todo siempre bajo un vehículo común. El diálogo permanente que nos permite siempre reconocer al otro, que nos permite escuchar las necesidades de todos los sectores, especialmente de los más marginados, y construir de ahí en adelante política pública como lo hemos hecho en muchas ocasiones. La paz que nosotros anhelamos es la igualdad para todos, para todos, que todos tengamos esas mismas oportunidades, que todos tengamos esos mismos derechos, que no se nos vulneren los derechos. La Procuraduría encontró deficiencias en materia de planeación, distribución, ejecución y seguimiento a los recursos destinados para la implementación del Acuerdo de Paz, porque solo el 5% de los proyectos concentró el 60% del presupuesto general. Nuestro objetivo desde el primer día fue no permitir el naufragio de la paz, no porque fuera resultado de un acuerdo que hoy divide al país tristemente, sino porque es uno de los eventos esenciales para que aquí vuelva la reconciliación y se den las reformas sociales que necesita Colombia. Durante el panel liderado por la Procuraduría Delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz, mujeres víctimas del conflicto armado y mujeres reincorporadas a la vida civil analizaron desde el territorio los desafíos para que el camino hacia la paz no sea opacado por las voces de la guerra. Hoy vamos a conversar sobre los desafíos de la implementación del Acuerdo de Paz desde la voz de las mujeres en el territorio. Este Acuerdo de Paz no surge de la noche a la mañana, sino que es un proceso acumulado de movilización de exigencia desde los territorios a través de las organizaciones, donde el pueblo ya dice basta ya de guerra, queremos un diálogo y una negociación política. Los principales desafíos que se implementaron en los Acuerdos de Paz es la participación. La igualdad de condiciones, sobre todo la equidad de género. Esto nos visibiliza a todas como mujeres. Nosotros desde la Procuraduría hemos resaltado que sin la participación de las mujeres, sin una atención diferenciada a sus necesidades y sin cambios estructurales que eliminen para siempre las condiciones de marginalidad y discriminación histórica, no va a haber una paz sostenible en Colombia. No queremos seguir pariendo más hijos para perderlos en una guerra injusta. El legado que queremos dejarle a todas las mujeres y a todas esas generaciones que vienen es hacer valer los derechos de las mujeres porque incidimos, decidimos y participamos como lo hemos hecho en el acompañamiento en diferentes espacios para garantizar la transparencia de todos los proyectos que llegan a una región. Hoy en día además se habla del Acuerdo de Paz Colombiano como quizás uno de los acuerdos de paz más incluyentes jamás firmado. Un acuerdo que incorpora un enfoque de género de manera transversal que a mi juicio reconoce el papel que históricamente han jugado las mujeres y sus organizaciones en la construcción de paz. Necesitamos una articulación institucional del movimiento social a través de sus organizaciones como una herramienta de diálogo, de construcción mutua. Aquí no se puede desconocer porque estamos construyendo y en la construcción todos son bienvenidos, todos son escuchados. Realmente la construcción de paz es un asunto que nos convoca a todos y en el marco de la construcción de paz la voz de las organizaciones, la incidencia de las organizaciones, la participación en la planeación, en el seguimiento pero también en la ejecución de la implementación es fundamental. El cumplimiento de los acuerdos de paz no puede ser de nuevo un tema de ideologías o de brillas de pensamiento. Sigo convencido que el cumplimiento de los acuerdos es sobre todo un compromiso ético con el futuro, con los colombianos y con las nuevas generaciones que no quieren de nuevo mirar hacia paz. Delegada, ¿por qué vale la pena apostarle al acuerdo de paz en Colombia? Bueno, pues el acuerdo de paz firmado con las FARC es una apuesta por la transformación de una serie de condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia. En ese sentido apostar a la implementación es justamente jugársela por la transformación de esas condiciones que no son otra cosa que la pobreza, las brechas urbanos rurales, la existencia de economías ilegales, principalmente el narcotráfico, la necesidad de profundizar nuestra democracia garantizando canales para que los ciudadanos participen e incidan en la definición de las políticas públicas, promover una mayor participación política con garantías de transparencia, implica también garantizar la seguridad en los territorios y satisfacer los derechos de las víctimas para asentar así las bases para lograr la convivencia y la reconciliación. Apostarle al acuerdo de paz a mi juicio sirve porque se trata de crear unas condiciones mínimas para que la historia de Colombia no continúe siendo una triste historia marcada por el conflicto y la violencia generalizada y se sienten las bases para la construcción de paz. ¿Cuál ha sido el resultado de las acciones de esta Procuraduría para garantizar ese cambio, para apostarle a la consolidación de esa paz? En el marco de nuestra función preventiva hemos hecho otro tipo de informes, hemos hecho informes sobre el cumplimiento de la ley del estatuto de la oposición, hicimos un informe sobre cómo se dio toda la implementación del programa Camino Diferencial de Vida, que fue el programa que se implementó para los menores desvinculados de las FARC, también con recomendaciones a las diferentes antihistentes, hicimos un informe sobre la acción integral contra minas en sus tres diferentes ejes, de desvinado, de prevención en el riesgo de atención a las víctimas, hicimos además cinco informes territoriales y esto es muy bonito porque, teniendo en cuenta que la apuesta del acuerdo de paz es una apuesta por una paz territorial, pues nos fuimos a cinco de esas 16 subregiones a ver cómo se está materializando la paz en los territorios. A pesar de que ha habido enormes esfuerzos institucionales y presupuestales por parte del Estado colombiano, la atención y la reparación integral de las más de nueve millones de víctimas parece haber superado la capacidad del gobierno nacional y las entidades territoriales. Creo yo que sin duda uno de los mayores logros de esta Procuraduría Ciudadana, que ha trabajado con los pies en los territorios, ha sido recuperar la confianza ciudadana. Las comunidades, las víctimas, los excombatientes, saben ahora que hay una entidad comprometida, encargada de contribuir a garantizar sus derechos. ¿Por qué la mujer cumple un papel fundamental para consolidar la paz en los territorios? Bueno, pues las mujeres y sus organizaciones históricamente han contribuido a la construcción de paz, incluso en medio de la guerra. En el marco de la implementación nosotros hemos insistido en la necesidad no solo de reconocer ese liderazgo y ese papel activo de las mujeres, sino de promoverlo y garantizarlo. A nuestro juicio, digamos, no es posible pensar en la construcción de paz y mucho menos en la reconciliación sin las mujeres. Pero para eso se requiere no solo de su participación activa en espacios e instancias de incidencia y de toma de decisión, sino también que como país y como Estado más bien nos unamos en el compromiso de superar las brechas y las barreras históricas de acceso a derechos que han vivido las mujeres y también que reconozcamos ese impacto diferenciado y desproporcionado que tuvo el conflicto en ellas y que se adopten todas las medidas necesarias para contribuir a reparar el daño y transformar esas condiciones históricas de discriminación. En todo este proceso, ¿por qué es fundamental construir puentes entre los reincorporados y las víctimas? Bueno, las víctimas en Colombia han demostrado siempre su enorme capacidad de reinventarse, de superar las dificultades, de resiliencia e incluso de perdonar. Pero yo creo que como Estado y como sociedad tenemos una deuda enorme con ellas, una deuda con la garantía de sus derechos. Lo que necesitamos es que se avance en rendir cuentas, en el reconocimiento de responsabilidad, en la contribución a la verdad, en la reparación integral. La garantía de los derechos de las víctimas es a mi juicio el mejor puente que se puede tender para pensar en la reconciliación. La reconciliación es a nuestro juicio un proceso, es un proceso complejo que implica construir o reconstruir relaciones que poco a poco permitan crear bases para una convivencia pacífica entre las víctimas y quienes fueron sus victimarios. Delegada, nosotros estuvimos en el Oso Tolima, en un ETCR, y una de las reincorporadas nos comentaba la importancia de que se cumpla lo pactado. ¿Cuál sería el compromiso o lo que va a hacer esta Procuraduría para que de alguna manera se siga con el cumplimiento del acuerdo de paz? Nosotros sabemos que realmente de una adecuada reincorporación y que se cumpla con lo que el Estado se comprometió frente a los excombatientes depende en gran medida que se creen esas condiciones para garantizar la construcción de paz. Nosotros en eso venimos haciendo un trabajo uno a uno con el CNR, en particular con el componente FARC, y nos reunimos periódicamente para justamente recibir las diferentes inquietudes. Estamos trabajando muy de cerca el tema de acceso a tierras, que sabemos que es un problema muy complejo. Yo lo que quiero decirles es que hasta que nosotros estemos, vamos a seguir comprometidos impulsando las acciones que hay en el cómpenso de la política de reincorporación, pero que además hemos dejado una serie de herramientas para que ese seguimiento continúe. Así es que realmente creo que lo que le diría es que pueden contar con el compromiso de esta Administración y de la Procuraduría en general, que tiene un mandato constitucional de violar por la implementación de la Cuenca de Paz. Desde 2017, esta Procuraduría impulsó la formulación del Programa Integral de Garantías a Mujeres Liderezas y Defensoras de Derechos Humanos, Plan de Acción y Territorialización. Mediante la Directiva 02 de 2017, esta Procuraduría impulsó diferentes acciones y estrategias de seguimiento y control a la gestión de las entidades frente a la grave situación de líderes, lideresas y defensores de derechos humanos. En alianza con la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, esta Procuraduría expidió la Directiva 01 de 2020, con lineamientos para la protección de la vida, integridad y seguridad de los excombatientes. Este año, la Procuraduría publicó el Informe de Seguimiento a la Acción Integral contra las Minas Antipersonal, conocido como AIGMA, y a través de la Directiva 013 de 2020, dio las pautas para la vigilancia preventiva y el cumplimiento de esta política pública, que es fundamental para proteger la vida y la integridad de los ciudadanos. Mediante las Directivas 09 de 2019 y 07 de 2020, la Procuraduría pidió a los gobiernos locales incorporar el Acuerdo de Paz y la Política de Víctimas en los informes de empalme y en los planes territoriales de desarrollo para el periodo 2020-2023. La Procuraduría le ha insistido al Congreso de la República sobre la necesidad de ampliar por un plazo adicional de 15 años, la Ley 1448 de 2011, conocida como Ley de Víctimas, porque considera que 10 años de vigencia, como inicialmente se ha propuesto, no son suficientes para garantizar el derecho a la verdad, justicia y reparación integral que merecen quienes sufrieron el conflicto armado. ¿Cuáles consideran entonces ustedes que deben ser esas tareas que tenemos que emprender como Procuraduría para continuar contribuyendo a esa implementación del Acuerdo de Paz y naturalmente a la implementación del enfoque de género? La Procuraduría juega un papel importantísimo porque es prácticamente la que garantiza que se den espacios de diálogo. ¿Cuál es el planteamiento? Que se dé un diálogo articulado entre nosotros, las organizaciones sociales, el movimiento social y también la institucionalidad, pero más allá que se dé el diálogo es el compromiso real, la voluntad política real de la construcción de una paz que quedó a medias, incluso ni a medias, quedó iniciada. El llamado es a la Procuraduría a que hagan como ese control y hagan este seguimiento a todas las entidades que les competen para que nosotros mejoremos una sana convivencia y que este proceso de paz continúe de la mejor manera porque de verdad lo necesitamos. Las garantías de seguridad son una condición mínima para la repetición y lo que estamos viviendo es una intensificación de la violencia en diferentes partes del territorio. Nosotros hemos llamado la atención sobre la necesidad de una política de seguridad territorial, y hay que darle mayores garantías a las mujeres para la participación paritaria en escenarios de incidencia en el punto de participación política y ciudadana. Son muy pocos los avances que hemos logrado evidenciar desde la Procuraduría. Realmente creemos que hay que contribuir a fortalecer a las organizaciones de mujeres y también abrir esos espacios para superar esas barreras de discriminación. presentaremos los principales legados de la gestión de nuestras procuradurías territoriales en los departamentos de Cundinamarca, Huila y Tolima y el Distrito Capital de Bogotá. Tenemos muchos hechos y cifras para mostrar. Esto no ha sido simple retórica. Y este proceso, este ejercicio de rendición de cuenta regional va precisamente en esta tarea que no ha sido una tarea fácil, porque ha arrancado de recuperar la confianza de los ciudadanos. Le hemos dicho desde el primer día. Tal vez esa ha sido la gran conquista que ha logrado este Ministerio Público. Que la gente vuelva a creer en la Procuraduría General de la Nación. Que la vea como una institución cercana, amiga, protectora, defensora de derechos. Que yo creo que ese fue el objetivo que nos trazamos desde el primer día. La premisa con los pies en el territorio se materializó en trabajo mancomunado con las procuradurías provinciales y las personerías. Con participación activa en comités y subcomités de víctimas, atención a víctimas y población vulnerada. De nuestra gestión podemos destacar las acciones para garantizar el ejercicio del derecho a la protesta social. La regional de Huila en estos cuatro años hemos definido estrategias para el acercamiento efectivo a las comunidades, los territorios alejados de las sedes físicas de esta Procuraduría. Destacamos toda la gestión que ha podido hacer esta regional a la mesa de víctimas del Huila. Manteniendo una línea constante de trabajo que ha permitido resultados exitosos y aumento en la credibilidad por parte de la ciudadanía. Esta Procuraduría se convirtió en una autoridad de puertas abiertas para las comunidades de nuestra jurisdicción. Realizar seguimiento a las acciones implementadas por las autoridades territoriales de salud para prevenir el aumento de los contagios por dentro. Queremos destacar que en la Provincial de Onda hemos orientado esfuerzos en el cuatrienio a fortalecer nuestra presencia en los 20 municipios de la jurisdicción, al articular el trabajo con los personeros de dichas entidades territoriales. Actuar oportunamente para garantizar los derechos de los ciudadanos en los escenarios de movilización y protesta social que se planeen llevar a cabo en nuestra jurisdicción asistiendo a los PMU organizados para ellos. Contamos en nuestros legados con el apoyo en materia de diálogo social. En esta dependencia, quien se caracterizó por acompañar a comunidades, especialmente las víctimas del conflicto armado, así como excombatientes en proceso de reincorporación. Yo diría que el legado más importante, también lo mencionamos desde la primera semana, ha sido el hacer valer los derechos de las víctimas como centro de nuestro trabajo y como epicentro del Acuerdo de Paz. Esta Procuraduría ha asumido con determinación los retos para hacer seguimiento y vigilar la implementación del Acuerdo de Paz, en el que las mujeres tienen un rol protagónico. Los funcionarios seguirán trabajando hasta el último día de esta administración para garantizar a las víctimas su derecho a la verdad, justicia y reparación integral. Porque en la construcción de la Colombia que soñamos, todos tenemos que vivir. ¡Gracias!